De la mano del amigo Billy Romero Te sigo recordando mi amor Cómo me cuesta aceptar Que otros labios te besó Que tu cuerpo se entregó A otro hombre en silencio Cómo me cuesta creer Que te olvidaste de mí Tus celos te hizo así Tu orgullo me hace sufrir Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Tenerte lejos me hace bien Como me cuesta esconder Mi sufrimiento y dolor Encuentro la solución Me voy cayendo en lo peor Cómo me cuesta olvidar Lo bueno de nuestro amor Aunque me duele tu error Te llevo en mi corazón Igual te sigo recordando Yo fui feliz estando en tus brazos Y así te olvido lentamente Y así te olvido lentamente Tenerte lejos me hace bien Encuentro la feliz Justo muestra en tu corazón Encuentro la feliz Otra mustard